Nos cuesta, insisto, ubicarnos después de un feriado, pero como cada miércoles tenemos en nuestros estudios la visita de la doctora Sandra Borrego, que ya está con nosotros. Sandra, buen día y gracias otra vez por estar en la radio. Hola, muy buenos días Andrea y a toda la comunidad. Sandra, bueno, como siempre abordando diferentes temas, esta vez y otra vez, apuntados a algo que ha comenzado a tener mucho auge a través de los medios, porque hay famosos, hablando de cuestiones de salud y que a veces, más que informar, desinforman a la comunidad y a veces hasta preocupan. Y hay un tema que se está hablando mucho, como es la trombofilia, incluso se está impulsando una ley, se está trabajando en ese sentido. Para entender un poco y empezar a desandar este camino, ¿qué es concretamente la trombofilia? Bueno, sí, como bien lo decís vos, esto se ha mediatizado mucho, es un tema que públicamente y lo vemos en casos de muchos famosos, pero la realidad es que tenemos pacientes que pasan por este trastorno de trombofilia y que es una realidad. El tema con lo que ocurre con la situación mediática es que muchas veces no se informa bien, ¿por qué? Porque cada persona está como ensimismada en su problema y quiere una pronta solución a ese problema o impulsa por ahí esto porque no se estudia de entrada. Bueno, en primer lugar, vamos a definir qué es la trombofilia. La trombofilia es un estado, es un estado de hipercoagulabilidad, ya de por sí el embarazo es otro estado de hipercoagulabilidad. Esto significa tendencia de la sangre a generar trombos, trombos que pueden afectar vasos venosos y provocar alteraciones en diferentes órganos, en el caso del embarazo puntualmente, en la placenta, provocando zonas de isquemia, con riesgos, por supuesto, para este embarazo, los riesgos de abortos, de abortos a repetición, abortos antes de las 10 semanas de gestación o abortos posteriores, retardo en el crecimiento intrauterino del feto, partos prematuros, desarrollo de preeclampsia, que es un estado hipertensivo del embarazo, donde además de padecer la paciente hipertensión, tiene proteinuria, es decir, una excesiva pérdida de proteínas por orina. Todo esto genera, por supuesto, riesgo de muerte fetal intraútero y riesgo para la madre. Visto de esta manera, la trombofilia, presentándola de esta manera, es como que decimos cuán importante es, por supuesto que lo es, en el embarazo, y la necesidad de explicar en qué consiste. Las trombofilias pueden ser, antes, todos estos trastornos, cuando la mujer perdía muchos embarazos, se empezaba a estudiar a una paciente, a ver cuál era la causa, después de la pérdida de tres embarazos, y te estoy hablando de hace, por ahí, 15 años atrás. Estas pérdidas recurrentes de embarazo estaban dentro de una entidad, formaban parte de una entidad denominada aborto habitual. Entonces, toda paciente que reiteraba abortos sin causa conocida, pasaba a integrar esta entidad abortadora habitual, y ahí se empezaban a realizar estudios en profundidad, para ver la causa de la repetición de estos abortos. Con el tiempo, las distintas sociedades de obstetricia nacionales y a nivel internacional, empezaron a estudiar a las mujeres ya que tenían dos abortos, en su vida habían padecido dos abortos, dos pérdidas de embarazo, o que habían padecido una pérdida de embarazo, pero con factores de riesgo, como la presencia de un bebé prematuro, o la presencia de un embarazo pretérmino, con el desarrollo de una preeclampsia severa, es decir, pérdida de un embarazo, más factores de riesgo. Hoy en día ya no se habla de aborto habitual, esta entidad prácticamente, esta palabra ya ha perdido, ha caído en desuso. Hoy hablamos de trombofilias, y estas se dividen en hereditarias y adquiridas. Las adquiridas son en general procesos, estados de hipercoagulabilidad de la sangre, que puede padecer cualquier persona, pero que no la trae en forma hereditaria. Que se pone, que puede ser una persona que ha tenido un embarazo normal, o dos, como en el caso de alguna famosa por ahí que escuchamos últimamente, y que después en el tercer embarazo se diagnostica este estado de hipercoagulabilidad y se llega al diagnóstico de trombofilia. Las trombofilias adquiridas tienen que ver con estados de hipercoagulabilidad, con factores de riesgo, como puede ser una enfermedad de base, en general son enfermedades autoinmunes, que generan anticuerpos contra el propio organismo, contra las membranas, contra el propio celulares, contra el propio embrión, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, y múltiples enfermedades autoinmunes. Visto de esta manera, estos estados generan riesgos de trombosis, de trombosis venosas profundas de los miembros inferiores, de los cuales se puede desprender en algún momento algún trombo, que son esos coágulos que tapan tanto arterias como venas, que pueden dar lugar a complicaciones más severas, como es una embolia pulmonar, y en otros casos complican el embarazo, haciendo que este embarazo, ese estado de hipercoagulabilidad, se manifieste en la embarazada, a través de pérdidas de embarazos, de fetos muertos, o de todos los factores de riesgo que hablamos anteriormente, retraso, restricción en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, preeclampsia severa, muertes fetales intrauterinas, y por supuesto también complicaciones de morbi, mortalidad aumentada para la mamá. Hoy en día hay una ley, es decir, hubo inicio un proyecto de ley que pasó por el Senado y fue aprobada, la ley 27.335. Esta ley fue vetada a fin de año, y nuevamente hace unos días leí un informe con fecha más actualizada del veto de esta ley. En la ley lo que se pedía es que se empezara a estudiar este tipo de enfermedades, la tomaban como una enfermedad. Antes, en toda la población en general, para disminuir los riesgos, porque las personas tenían, es decir, tenían el derecho a no pasar por pérdidas de embarazo. Pero esta ley fue revisada por instituciones, y hablamos de las principales sociedades de ginecología y obstetricia, por la Sociedad Argentina de Hematología, y fue vetada porque estaba viciada de errores conceptuales, ¿no? En principio porque no es una enfermedad, es un estado de hipercoagulabilidad que mucha gente es portadora y por ahí no se entera en su vida. Porque muchas mujeres van a tener embarazos totalmente normales, sin ningún riesgo, y otras tal vez lo van a desarrollar después de un primer embarazo normal. Porque además no se puede estudiar a toda la población con métodos, acá se puso en la balanza costo-beneficio, y desde el punto de vista de sociedades de obstetricia internacionales, tampoco estuvieron de acuerdo en que se estudia a toda la población porque demostraron que esto no generaba ningún hecho positivo ni algo que iba a incrementar que iba a incrementar la mejor evolución o un diagnóstico más precoz estudiando a toda la población, en tanto que sí, los costos de estudios, que son estudios especiales, especializados, en esto sí tiene mucho que ver porque no se puede estudiar a toda una población por un estado, como no podemos estudiar a toda la población por X causa posible de que vaya a desarrollar. Esto sería un poco, estaríamos un poco sobreestimando. Y es así que hoy en día la trombofilia, de esto hablan las sociedades de nuestro país, de obstetricia e internacionales, está sobre-diagnosticada. Ese es un punto también a tener en cuenta. Por otro lado, el veto de la ley, que fue por supuesto analizada por expertos, habla también de que en casos de que la enfermedad se desconozca, a través del plan público médico, la paciente tiene cobertura para llevar a cabo todos los estudios que requiere llegar al diagnóstico de esta situación. Bien. ¿Cómo se manifiesta la trombofilia? Digamos, ¿en qué caso el profesional debe analizar la posibilidad de evaluar a la paciente para detectar o descartar la trombofilia? Bien. En primer lugar, para poder llegar a determinar cuál es la paciente de riesgo en la cual debemos pensar, tenemos que tener en cuenta, y esto es bueno que la gente esté informada, porque por ahí en esas charlas mediáticas de famosos, de esto no se habla. La causa más importante, el mayor porcentaje de abortos espontáneos que ocurren en las mujeres, es de causa cromosómica. Esto significa alteraciones en los cromosomas, tanto del óvulo como el espermatozoide, que van a generar una alteración cromosómica en ese embrión, y precisamente como la naturaleza sabia termina por, concluye con la expulsión, desembarazo. La mayor parte, el mayor porcentaje de los abortos espontáneos corresponden a anomalías cromosómicas, que vienen determinadas en la información genética, en la información cromosómica del óvulo y del espermatozoide, que van a dar origen a esa célula huevo, a ese cigoto que va a formar el embrión. Entonces, si tenemos en cuenta que el mayor porcentaje de abortos son de causas cromosómicas, hay otros porcentajes que tienen que ver con enfermedades maternas, muchas enfermedades provocan abortos como la diabetes, la hipertensión, los estados hipertensivos crónicos de la mujer, las insulina resistencias, tratamientos con determinadas drogas o medicaciones que a veces hacen que la mujer tenga estas dificultades para que el embrión se implante, malformaciones uterinas, que esto viene ya en forma congénita en la mujer, es decir, un útero con determinadas malformaciones, a veces es posible, de acuerdo al grado de malformación que tenga ese útero, la mujer va a poder lograr un embarazo. En otros casos, necesita pasar por intervenciones quirúrgicas de ese útero para dar la posibilidad de que se pueda implantar y crecer un feto dentro del útero. Y hay algunas complicaciones, algunas malformaciones congénitas uterinas que son las más severas, donde a veces no hay tanta posibilidad de futuros embarazos. Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de las causas de aborto no corresponden a trombofilia, tenemos que tomarlo como un estado de hipercoagulabilidad. ¿En quiénes tenemos que sospechar? En pacientes que con antecedentes de dos pérdidas de embarazo, de dos abortos antes de la semana 10, con ausencia de latidos fetales. Se determina en un momento, mediante una ecografía, que el embrión continúa con actividad cardíaca positiva, es decir, no continúa la evolución normal que tiene que tener. O en pacientes que tienen antecedente de un aborto antes de las 10 semanas, pero que en su historia obstétrica consta un antecedente de un parto muy prematuro, por ejemplo, a los 7 meses y medio de embarazo, 34 semanas, con restricción de crecimiento intrauterino, o con desarrollo de preeclampsia, que es un estado hipertensivo especial del embarazo, que se produce solo en el embarazo, o con antecedentes de desprendimiento de placenta normencerta, que esto es un estado en el cual viene el embarazo evolucionando y de pronto es una emergencia obstétrica, la placenta se desprende y esto deja sin oxígeno al bebé, por lo tanto es una emergencia porque hay que intervenir rápidamente para sacar un bebé vivo y no siempre se logra, esto depende del grado en que la placenta se desprenda, el tiempo que nos da para lograr salvar esa vida y también el compromiso que esto puede generar en la mortalidad materna. Tiene que ver con determinar ese tipo de factores, si ha habido en la historia obstétrica de esa mujer a alguno de estos factores de riesgo. Esas pacientes son pasibles de ser estudiadas y también es importante aclarar que el estado de la trombofilia es un trastorno de la sangre, por lo tanto siempre esto debe ser evaluado por un especialista hematólogo. Hoy en día hay centros especializados de hematología en nuestro país que se dedican únicamente y prácticamente a estudiar las trombofilias con estudios de laboratorio que son específicos, de alta complejidad algunos, porque deben hacerse en laboratorios especiales, no se hacen en laboratorios comunes donde hacemos rutinas comunes de todos los días o rutina común de un embarazo normal de bajo riesgo. Y, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a la doctora Sarto que es una especialista hematóloga de consulta habitual. Mis pacientes con trombofilia siempre estamos en contacto con la doctora Sarto porque esto hay que tratarlo. La evolución de ese embarazo tiene que ser llevada a cabo por el obstetra especialista y un hematólogo especialista con su centro de hematología. Aquí el hematólogo determina algunas condiciones, quiere los análisis realizados en ese centro especializado de hematología y para concluir en el diagnóstico de trombofilia se hace siempre un estudio y generalmente es corroborado este estudio, este análisis en algunas semanas, entre 4 y 6 semanas. Cuando ya está el diagnóstico de trombofilia depende. Si la consulta fue preconcepcional y la trombofilia es diagnosticada antes de la concepción de este nuevo embarazo, la paciente va a ser medicada. Hay formas de medicar y tratar esta patología del embarazo que en realidad es un estado de percoagulabilidad pero cuando afecta el embarazo ya pasa a formar un embarazo de alto riesgo porque está complicando o potencialmente puede llegar a complicar la evolución y el desarrollo normal del embarazo. De manera que hoy en día hay medicaciones para el tratamiento de este estado cuando la consulta es en forma preconcepcional generalmente empezamos con medicaciones sencillas que lo que hacen es evitar esa tendencia de la sangre a coagular rápidamente y que se mantenga en un equilibrio el estado de la sangre que permita formar el trombo ante una herida ante una cicatrización ante una cirugía pero que mantenga el equilibrio también para evitar una hemorragia es decir tiene que haber un equilibrio en la sangre en la formación de trombo y en la desaparición y en esto se basa un poco el tratamiento de la trombofilia el inconveniente es cuando la trombofilia se detecta durante el embarazo mira cuando la trombofilia se detecta durante el embarazo también es tratada en forma inmediata mientras a veces se esperan los últimos resultados de confirmación se empieza a tratar a la paciente con heparina se utilizan además de aspirina en el caso que la paciente lo tolere heparina es de bajo peso molecular que la paciente es un tratamiento donde se educa a la paciente porque todos los días debe aplicarse la dosis que corresponda en cada caso en forma subcutánea y es la misma paciente la que lo hace continuando por supuesto el equipo médico con los controles del laboratorio estipulados tanto el hematólogo como los tetra de acuerdo al riesgo y como vemos la evolución de ese embarazo de esta manera cuando es diagnosticado durante el embarazo y se medica llegamos a buenos resultados a término cuando hablo de buenos resultados logramos un embarazo de término con una buena salud fetal con un buen desarrollo fetal con un crecimiento y peso adecuado con un líquido un volumen de líquido amniótico normal sin alteraciones en el doppler porque por supuesto esta enfermedad en el embarazo además de ser controlada por el hematólogo por el obstetra implica una serie por ahí de estudios que tampoco se piden de rutina en un embarazo normal sin patología y acá el doppler fetal es fundamental porque ahí estamos viendo el estado cómo conducen el cordón por donde circulan los vasos que van a llevar el alimento que es el oxígeno desde la placenta hasta el feto a través del cordón umbilical esto nos permite ver si esa llegada de oxígeno es la adecuada porque es el determinante para saber que el bebé está en buenas condiciones que va a crecer que sigue teniendo que va incrementando el peso y que no hay ningún problema bien Sandra decías bueno las consecuencias para el embarazo de lo que es la trombofilia ¿hay consecuencias para la mamá para la paciente de este estado? mira en general el tratamiento es bien tolerado las trombofilias y en lo personal tengo realmente gran experiencia porque hay casos de trombofilia en Pehuajó por supuesto como en todas las ciudades en todo el país en todo el mundo y se me vienen a la mente muchos nombres de pacientes que si en este momento están escuchando deben estar sonriendo porque están felices con sus bebés en sus casas muchas amamantando muchas ya con sus bebés de 3, 4 años que ya son niños y muchas programando ya un futuro embarazo en general cuando la trombofilia de embarazo está bien tratada y bien tratada significa que mantenemos el control hematológico estricto a veces hay que hacer variaciones de la medicación hay que ajustar la dosis del tratamiento a cada paciente pero otras veces a pesar del tratamiento porque en medicina nunca y esto lo vamos a decir porque es así 2 más 2 nos resulta 4 hay embarazadas con trombofilia que a veces aún así llevamos una buena evolución hasta determinada etapa 7 meses y medio 7 meses 8 meses y por ahí notamos que empieza a incrementarse la presión arterial esto puede traer consecuencias o empieza a haber un cierto grado de insuficiencia placentaria precisamente por estos trombos que bloquean la placenta y generan que áreas de esa placenta que es el plato de comida del bebé no sean suficientes para alimentar ese bebé entonces pueden aparecer complicaciones de bajo peso de restricción de crecimiento inclusive podemos llegar a tener un desprendimiento de placenta o un estado de preeclampsia o un estado en el cual vemos que el bebé ya no está bien dentro de la panza porque la oxigenación no es buena y porque todos estos conceptos de buen crecimiento y buen estado de salud dentro de la panza de la mamá no se están cumpliendo y hay que tomar la determinación por ahí de anticipar el parto bien Sandra como decimos siempre hoy hemos sido breves y hemos estado muy bien en tiempos porque es un tema muy concreto es decir podríamos hablar mucho más como siempre hasta acá tocamos lo que son las trombofilias hereditarias es una herencia autosómica dominante que puede aparecer en las personas y que a veces hay personas que son portadoras pero nunca se enteran en la vida porque no pasaron por ninguna dificultad de estas pero hay trombofilias que son adquiridas y que tienen que ver con otros factores que no están dados en forma hereditaria y dentro de estas hago hincapié porque cuando hablábamos de enfermedades autoinmunes que son enfermedades que provocan autoanticuerpos contra el propio organismo que rechazan este embrión rechazan la implantación si el embrión logró implantarse rechazan y se generan los abortos el síndrome SAF es una de estas entidades síndrome antifofolipídico tiene que ver con la presencia de anticuerpos antifofolipídicos y anticuerpos anticardiolipinas que también a veces cuando hay riesgo en las pacientes y el obstetra conoce del tema y una paciente en riesgo estos estudios para detectar el SAF hay que solicitarlos y acá sí hay que hacer una espera de 6 semanas reiterarlos para confirmarlos una vez que tenemos el diagnóstico de síndrome antifofolipídico ahí sobreviene el tratamiento si es preconcepcional o si es durante ya la concepción tratamiento inmediato para evitar las mismas complicaciones que el síndrome antifofolipídico va a provocar en el embarazo por eso decía cerramos el tema como cada uno de los temas recomendando siempre los controles permanentes los controles y tener en cuenta hoy yo me quedo con esto con que se entienda que porque todas las pacientes es decir hay una gran cantidad de pacientes en las cuales se producen abortos espontáneos y la paciente siempre te pregunta ¿y por qué? ¿qué pasó? si bien se manda siempre análisis anatomopatológico para tratar de determinar la causa este análisis anatomopatológico que lo realiza un patólogo por supuesto especializado pocas veces va a arrojar detalles y los detalles que nos arrojan como estaban ese material de membranas de restos ovulares pero pocas veces nos va a dar detalles de entidades específicas este aborto se produjo por una trombofilia este aborto se produjo porque la mamá es hipotiroidea este aborto se produjo porque la mamá tiene un lupus esto no es así el informe anatomopatológico es una herramienta más que a veces ayuda y a veces no pero ¿con qué nos quedamos? con que la mayoría de las mujeres ha pasado por un aborto espontáneo que por ahí con esta charla hoy les va a venir a la cabeza y no habré tenido una trombofilia no lo más probable que fue un aborto de causa cromosómica porque la mayor el mayor porcentaje de abortos espontáneos son de causa cromosómica bien muchísimas gracias como siempre clarísimo el tema de hoy es importante poner blanco sobre negro sobre todo cuando los temas tan técnicos tan específicos empiezan a rozar los medios y todo lo que es el ambiente y la fama y con fe bastante esto es lo que hablábamos un poco al principio cada persona y acá no es que uno no se ponga en el lugar de cada persona es decir es dolorosa la pérdida de un embarazo es dolorosa la pérdida de dos de tres de cuatro y de diez embarazos pero con que haya una pérdida eso genera dolor en la mujer genera angustia genera atención a futuro esa inquietud de no saber que va a pasar en el próximo pero lo que hay que llevar es la calma siempre explicando explicando esto las causas de aborto y si tenemos en cuenta que el principal porcentaje que va más allá del 50% mucho más allá es de causa cromosómica en definitiva vamos a empezar a estudiar ante un segundo aborto o ante un primer aborto con causas de riesgo factores que vamos a estar viendo en esa mamá tuvo un parto prematuro desarrolló una preclamacia en otro embarazo hizo una insuficiencia placentaria el bebé no creció como correspondía tiene antecedentes de desprendimiento de placenta normo incerta bueno son condiciones que la obstetra tiene que tener en cuenta para ponerse en contacto con por supuesto la especialidad que es clave en esto y es la hematología y con un buen centro hematológico donde este tipo de prácticas estén acostumbradas a realizarlas y ya te digo se puede hacer a nivel local hay hematólogos locales y esto se puede hacer pero algunos estudios igual hay que derivarlos a Buenos Aires en general las pacientes con trombofilia se tratan en forma multidisciplinaria es decir por un equipo de médicos Sandra muchísimas gracias como siempre bueno la verdad que fue un gusto un placer como siempre poder desarrollar un tema que está y que no a mí llamar moda me parece que es un poco hasta ridículo lo creería no hay un estado que pueda llegar a complicaciones en el estado de salud de una persona que sea una moda acá no hay modas son patologías o son procesos que hay que aclarar y esto para terminar un poco mi pensamiento es traer un poco de luz sobre la parte que tiene llegada a los medios en forma masiva en forma nacional que son programas muy vistos que son la gente que está muy mediatizada y que tiene a disposición y es más creo que los programas se matan por llevar a esa gente que cuente sus experiencias personales pero eso es una experiencia personal es una experiencia personal y para esa persona es el 100% del problema como para cada persona en cualquier problema de salud es el 100% la ciencia tiene que ir un poquito más allá de esto no nos podemos quedar con un caso personal porque sea famoso o mediático tenemos que ver al paciente real al que estamos en contacto todos los días y poder evaluar si los factores de riesgo que tienen para poder pensar esta paciente debe ser estudiada para tratar de llegar a un diagnóstico si tiene hay un estado de hipercoagulabilidad y si esto se trata de una trombofilia o de un síndrome de anticuerpos antifofolipídicos que va a complicar la mortalidad materna y fetal simplemente aclarar esto muchísimas gracias gracias a ustedes como siempre la doctora Sandra Borrío con nosotros hoy hablándonos un poco